La segunda edición de Summerfest 2013 Este es un evento muy bonito en el cual convocamos a la gente, nos unimos, es gente ayudando gente. La idea de estar haciendo pasarelas es para activar la economía en Rosarito, promover a los diseñadores, las tiendas como Curios, las boutiques en Rosarito y Tijuana y también darles a los jóvenes la oportunidad de que demuestren su talento en escenario, así como a los modelos, a los artistas y mantenerlos ocupados para distraerlos de... Ustedes son de prevención contra las drogas, ¿verdad? Se los ayudamos a que estén ocupados, pero aparte de eso se la pasan muy bien, se proyectan y muchas modelos, tanto hombres como mujeres de aquí ya han salido, ya están desfilando en Hollywood en la carpeta roja bueno, a partir desde el 2005 que hicimos el primer evento de Dispro con México, por mencionar a mi hija Diana Grace ella estuvo en estos eventos y ahora ya es modelo y actriz y muchas otras chicas que ya están modelando para otras compañías y la verdad es una gran oportunidad para todos, es una buena respuesta, ahora vemos también que cada año se une más gente los jóvenes vienen y les encanta porque se proyectan, se eleva la autoestima, pero aparte de eso se relacionan y lo que comentan que les gusta más, el que es gente ayudando gente, buscamos una noble causa para apoyar en este caso tenemos dos pequeñas, una niña que le da ataques epilépticos, se necesitan para medicinas otra niñita que tiene leucemia, entonces un porcentaje de lo que se recaude, un 10% es lo que vamos a poder apoyar a estas personitas y posiblemente se haga otro evento con apoyo de todos para que tengan más fondos para recaudar para ellos y en sí eso es, queremos ayudar a la gente ¡Gracias! 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 Estoy contenta, veo la respuesta, el apoyo de toda la gente, de todos mis patrocinadores pues tengo, les voy a pasar la lista a todos los patrocinadores, pero de verdad muchísima gente que está apoyando y estoy muy contenta por ese apoyo y esa unión que hay aquí en Rosarito ¡Gracias! ¡Gracias!